Música 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 So, vamos a ir a la parte de ahí. Hay un gran trabajo, hay un gran bloqueo. Ayan. Es una segunda semana, no hay nada. Arvist time. Hay un ganito, no hay nada, no hay nada. ¿Verdad? Ayan. ¡Taba! ¡Check natin yung papaya natin dito guys, yung mga bagong lipat yung tinanim namin dito ¿Ayan? ¿San kaya? Ahora para sob Windows ¡ierra! la здесь «Taba» «Fhi arie», «S «Supaya» «Supaya» «Transit,' «imir arie» «Supaya» 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 «Multipan» «Supaya» Es un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Para que el pollo Basta el pollo Pueblo Pueblo ¿Qué es lo que hacía? y 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 ya hay un gran bonga aquí ya 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 y ya vamos a ver hay, hay un poco de clasera para la okra o, dos es muy bien es muy bien es muy bien es un año y tal vez me voy a darme a la hora de la December Decembre no es seguro, es abuso. Oh, esto es 3. Ulamo. Sao-sao, sa bagoong. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!